19 madres comunitarias del sector San Martín están en cese de actividades por falta de recursos económicos. Esta organización fue víctima de un robo virtual o hackeo de cuenta. A la fecha ninguna autoridad les responde y el ICBF tampoco se pronuncia. La representante legal de 19 madres comunitarias del sector San Martín, 13 comunitarias y 6 fami, dijo que el 13 de julio se presentó a un robo virtual de 129 millones de pesos a la cuenta de la organización. Razón por la cual no se ha podido pagar los salarios. Se invierten 75 a 76 millones de pesos mensuales del llamado talento humano. Casi cuatro meses, mayo, junio, julio y ahora agosto. Y menos cancelar las deudas con los proveedores calculadas en 140 millones de pesos. No podemos recibir sueldo hasta ahorita en los últimos meses porque el 13 de junio nos hicieron un robo virtual del Banco Popular, nos hicieron un robo virtual y nosotros, pues, cuentas que se manejan con toquer. Se creó el archivo plano, empezamos a pagar, el archivo lo devolvían, volvimos a cambiar clave, volvimos a entrar y de todas maneras el archivo lo devolvían. Cuando nos dimos cuenta, nos estábamos hackeando la cuenta. Llamamos a la línea verde y la línea verde diario decía que permaneciera en línea, que permaneciera en línea. Visto de que no nos ayudaban, como pudo, mi compañera se vino en la moto con el esposo y antes de las dos de la tarde hablaron al banco y las cuentas las congelaron. La situación fue puesta en conocimiento de la autoridad local, fiscalía y esta, al CTI, quien está investigando el robo. También se informó a la regional del ICBB sin que hubiese solución alguna, por el contrario, le dicen a la ciudadana que ella debe responder por el dinero. Nosotros, Talento Humano, está desde mayo, junio y julio, están sin trabajo, o sea, tienen su trabajo, pero ellas están sin sueldo. Lo uno, porque mayo y junio fue el caso que nos pasó. Julio, le decía yo a la doctora, porque la doctora me decía que yo tenía que cumplir con el contrato que se me cumple ahorita el 31 de agosto. Yo no pude seguir con el contrato porque yo le decía a la doctora que si ella me garantizaba que me hacía desembolso de julio y agosto, con mucho gusto yo hablaba con los proveedores y al menos pues yo los, digamos, los mantenía a ellos como contentos de que les pagaba y ellos me podían seguir esperando, pero ella me dijo que no porque yo tenía que tener cancelado mayo y junio. ¿Cómo voy a tener mayo y junio? ¿De dónde voy a sacar más de 129 millones para pagar? La vocera de las madres comunitarias a la vez describió las especies básicas de la alimentación que allí se imparte. Los insumos son lichigos, que es lo que es comúnmente almuerzo para los señores, verduras, frutas, lo que es de todo, lo que es arroz, panela, aceites, todo lo que se le da a los niños porque los niños desayunan, refrigerio, almuerza y refrigerio. ¿Cuántos niños están quedando sin comida y vienen de las invasiones? ¿Cuántos niños no han comido ahorita? ¿Cuántos alrededor? Son 256 niños. La directora regional del ICBF no se ha reunido con las madres comunitarias, las han dejado solas, sin ayudas. A la vez, el Banco ANAO no ha dado ninguna respuesta ante el impase del hackeo de la cuenta, situación que está en manos de la Fiscalía y el CTI. Sobre el caso, también tiene conocimiento la personería municipal. Hay que recordar que los dineros para las madres comunitarias las destina el Ministerio de Hacienda, este al ICBF y el ICBF a las asociaciones de madres comunitarias, en este caso del sector Porvenir San Martín. Gracias.